Dono gopes lo godo, que le debo si me cololo, que en mi casa lucho como todo Que le fui bala ciego, a que yo pepa No no godo ni piego, ma maradona Que le falapio sueto, ma ma farisa Que le llaba qui picaneto, me na confondo yo crezco, crezco Zundé donde crezco, te falla visto, en la copia falla leso, te falla visto Zundé donde crezco, te falla visto, te falla leso, te falla leso Zundé donde crezco, te falla visto, te falla visto, te falla visto, te falla visto, te falla visto Zundé donde crezco, te falla visto, te falla visto, te falla visto, te falla visto, te falla